Aparecida La historia que quiero compartirles pasó hace años y nos sucedió en un viaje que hicimos en familia a la ciudad de Aguascalientes. Esta salida la habíamos planeado con meses de anticipación para no tener ningún contratiempo. Viajamos en nuestra camioneta, mi esposa, mis dos hijas pequeñas de 7 y 8 años, mi hijo de 10 años y yo. Aprovechamos que eran vacaciones y salimos a conocer un nuevo lugar. Desde que empezó el viaje, todo iba bien. Viajamos como unas seis horas de la ciudad de México a Aguascalientes y al llegar nos hospedamos en un hotel cerca de un parque muy grande llamado Rodolfo Landeros. Este está sobre un boulevard del cual ya no recuerdo el nombre. Esa noche no salimos a ningún lado, nos quedamos a descansar y al amanecer desayunamos y después salimos a pasear. Como era la primera vez que estábamos en Aguascalientes y no sabíamos a dónde ir, le preguntamos al de recepción del hotel. Nos recomendó que, para no irnos muy lejos, visitáramos el museo Descubre y nos dijo cómo llegar. El motivo del por qué nos lo recomendó es por qué podría gustarle a los niños. En aquel tiempo, dentro del museo había un pequeño laberinto, al cual solo mi hijo quiso entrar. Las niñas se quedaron con nosotros. Eran las 10 de la mañana y no había mucha gente, solo unos cuantos niños andaban en el laberinto. De pronto, gritaron los niños y salieron corriendo y tropezándose unos con otros. Y entre ellos mi hijo. Su semblante era raro, venía pálido y yo lo notaba asustado. Llegó abrazando a su mamá. Se le notaba el miedo en sus ojos y nos contó que, dentro, escuchó que chistaron varias veces. La primera vez volteó, pero no veía a nadie. Al paso de unos minutos, volvieron a chistar. Luego, se escucharon susurros. Mi hijo y los otros niños que estaban ahí, voltearon y vieron una niña que tenía su ropa manchada de sangre. De pronto, la niña gritó muy feo. Los niños se asustaron y empezaron a correr para todos lados. Mi hijo nos pidió que nos fuéramos, que no quería estar ni un minuto más ahí, que tenía mucho miedo. Caminamos hacia la salida. Nos dimos cuenta que las otras familias también se estaban yendo. Ningún niño quería estar ahí. Un par de trabajadores intentaron abordar a la gente para saber qué era lo que había pasado, pero todos los ignoramos y nos fuimos. Al llegar al hotel, tratamos de animar a nuestro hijo, diciéndole que quizá lo había imaginado. Él nos volvió a platicar lo que había visto y nos dijo exactamente lo mismo. Estaba muy seguro de lo que nos estaba contando y eso nos hacía dudar. Ya en la tarde, estando más calmados todos y tratando de olvidar aquella mala experiencia, decidimos ir al parque para distraernos. Serían como las 4.30 de la tarde cuando entramos. Solo estaríamos un rato porque había un letrero que decía que cerraban a las 6. Sabiendo esto, mis dos hijas corrieron al área de juego y mi hijo se quedó con nosotros. Mi esposa, mi hijo y yo nos sentamos en una banca como a 15 metros de los juegos. Desde ahí, podíamos verlas correr y jugar. Así pasó como media hora o un poco más. Fuera del parque, había un puesto donde vendían raspas y frituras. Mi hijo nos pidió permiso y dinero para ir a comprarse una raspa. De rato, vino mi hija la mayor a decirme que su hermana andaba jugando con una niña muy extraña y llena de sangre. Rápidamente volteé a mirarla. Y sí, andaba corriendo alrededor de unos columpios, pero yo no veía a nadie más. Aunque todo parecía normal, mi hija mayor se veía preocupada. Hasta podría decir que estaba asustada. Volteé de nuevo a ver a mi hija más pequeña y corría sola. Noté que a veces hacía como que hablaba con alguien, pero todo parecía normal. Para no entrar en discusión, le dije a mi hija mayor que fuera por su hermana y le dijera que ya nos íbamos. Cuando fue por ella, llegó mi hijo un tanto alterado, diciendo que nos fuéramos de ahí porque en ese parque espantaban y específicamente se aparecía una niña. Le pregunté que de dónde había sacado eso. Me contestó que escuchó unas personas que estaban platicando de algo que le dio miedo. Escuchó que hacía muchísimo tiempo en estos terrenos estaba el aeropuerto de la ciudad y, según se cuenta, que un trabajador, por ser día del niño o día del padre, mi hijo no está seguro de lo que escuchó. Fue acompañado de su hija pequeña. Al terminar el turno del señor, ya se iba a retirar a su casa junto con su hija. Pero, a última hora y casi cuando el señor ya estaba en la puerta de salida, un compañero suyo lo alcanzó corriendo. Le dijo que uno de los aviones que estaba próximo a salir tenía una falla importante y que el jefe estaba ordenando que el señor fuera a arreglar el problema, ya que era el único que sabía cómo hacerlo. Él, al principio, se negó, pero su compañero le dijo que el jefe lo despediría si no iba a hacer el trabajo. Entonces, el señor llevó a su hija hasta el área de aviones y, en un descuido del señor por estar haciendo todo a prisa, la niña se acercó de más a una turbina, la cual, supuestamente, solo le había arrancado la cabeza. Después de mucho tiempo, se construyó el parque y aquella niña se empezó a aparecer y, cuando mira a niños, les pregunta que si quieren jugar con ella. Si le dicen que no, se enoja y los persigue. Por eso nos persiguió a nosotros en el laberinto. Eso fue lo que me dijo mi hijo. Cuando terminó de decirme eso, mi esposa me dijo que ya no veía a las niñas. Ya preocupados por lo que estábamos escuchando, corrimos a buscarlas. El parque es muy grande y no se miraban por ningún lado. Lo primero que hicimos fue buscar por toda el área de juegos, pero, al no verlas, empezamos a imaginar lo peor. Desesperados, empezamos a gritarles. Las pocas personas que quedaban en el parque solo nos miraban mientras se alejaban, y como se llegaba la hora de cerrar, solo nos poníamos más nerviosos. Por lo inmenso del parque, había varios trabajadores, a los cuales acudimos buscando ayuda. Traían una especie de carrito, en el cual nos subimos y empezamos a recorrer el parque. Mi esposa estaba a punto de llorar. Uno de los trabajadores nos daba ánimos, diciendo que no se podían perder. Además, ellos conocían a la niña que se aparecía, así le llamaban, y que nunca había dañado a nadie. A lo lejos, miramos a mis hijas y respiré aliviado. Pero me di cuenta de una cosa extraña. Mi hija mayor estiraba a su hermana de un brazo, y pareciera que alguien la estiraba del otro brazo, como si se liaran por ganarla. Pero lo curioso es que no había nadie más que mis hijas. Cuando bajamos del carrito, les grité con fuerza. Ellas voltearon y corrieron gritando hacia nosotros. Venían llorando y se veían aterradas. Las abrazamos, y los trabajadores nos pidieron que nos fuéramos de ahí. Mi hija mayor entre sollozos nos decía que una niña se quería llevar a su hermana, pero que ella se lo impidió. En un solo carrito no cabíamos todos, así que mi esposa y mis hijas se fueron con un trabajador hacia la salida, y mi hijo y yo regresamos caminando con la otra persona. Durante todo el camino de regreso, aquel trabajador me platicó muchas cosas. Lo primero que me dijo es que la leyenda de la niña no era solo una leyenda, era verdad, y que muchos niños y niñas aseguraban haberla visto. Me contó que algunos dicen que solo les pregunta si quieren jugar, pero que a otros les dice que quiere su cabeza. Unos platican que los persigue, otros que se los quiere llevar, y que esto ha sido así durante mucho tiempo, tanto que ya están acostumbrados al tema. Lo cierto es que el fantasma de esta niña no es como cualquier otro, ya que ella se aparece tanto de día como de noche, y se supone que los adultos por alguna razón no la pueden ver. Según se cuenta, siempre ha sido así, y al parecer así será, porque ella no descansará en paz hasta que recupere su cabeza, porque la que trae dicen que no es la suya. Nos contó que ahí en Aguascalientes, esa leyenda es muy conocida, y que mucha gente dice conocer a algún niño que miró a este fantasma. También aquel trabajador nos platicó que no es el único fantasma que se aparece, que en ese parque hay mucha actividad paranormal, que los guardias del turno nocturno aseguran que también se aparece un hombre, aparte de otras presencias. En ese instante se acabaron nuestras vacaciones, llegamos al hotel para recoger nuestras cosas, las juntamos lo más rápido que pudimos y nos subimos a la camioneta para emprender nuestro viaje de regreso. Yo no creí esa historia de la niña, no me parece creíble que una turbina solo le hubiera cortado la cabeza, pero no quiero discutir eso. Lo cierto es que mis hijas y mi hijo aseguran haberla visto y hablado con ella, y nunca me han mentido. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.